Rica y austera Rica, 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 rica y austera Ando rica y austera, tengo lo que quieran No necesito una más Ando descalza, fama no busco Sola melusco Sigo pa' la calle con nada, crema en flam Dame tu tira y te paso a buscar Llevo una win que te saca a volar Llevo una win master Rica, 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 rica y austera Rica, 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 rica y austera Rica, 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 rica y austera Rica, 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 rica y austera Se pega un viaje sin mucho lujo Porque ella tiene a lo suyo Sin maquillaje yendo liviane No se apadrina con nadie Vengo con la cuerpa a montar La lengua a filar Te diva el par y al examen si está Llevo ese rica y para relajar Me voy de gira El fin de semana Me voy de girar El fin de semana La 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 Te vuelo a la gorra como norma No busca el billete de esa mierda La devaluada que intenta, ella nunca ostenta Sencillita pero visto es aguacho No te confundas, no es piel caliente Es perra que ladra pero no muerde, te miente Te muestra una imagen que no siente La pasa nombrando mal como si fueras soledad Así que seguiste haciendo mal lo que voy a mostrar Te haces el pillo y laburas para la corpo Lo único que haces es autobombo Te haces ser fiela porque hiciste mucha Está para explicarte que eso no te lleva a nada Más que perpetuar Más que perpetuar Consumir, consumir, desechar, desechar Consumir, consumir, desechar, desechar Consumir, consumir, desechar Desechar, consumir, desechar Por eso estamos tira, no queremos mucho más 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 Vengo con la cuerpa a montar la lengua filata, rica y austera Rica y austera Rica, 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 rica y austera Rica, 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 rica y austera Gracias.